canal cincuenta y ocho Información, música, y entretenimiento suenan en el quinientos ochenta de AM X, E, AP Transmitiendo con diez mil watts de potencia desde el centro histórico de Guadalajara Jalisco en Calzada Independencia Sur trescientos veinticuatro, código postal cuarenta y cuatro cien. Canal cincuenta y ocho, la estación con más tradición.